A pesar de ser cocinero, de tener tantos años metido en esto, a pesar de estar todos los días metidos en el restaurante, me encanta Canal Cocina. Y a todos los que os encanta también, porque por lo tanto estáis viéndolo, os felicito a estas navidades, que al final todo pasará, que lo malo va a pasar y a ver si el año que viene empezamos a recuperarnos un poco. A Canal Cocina, que os lo paséis súper bien estas navidades, que tengáis un feliz año y que tengáis vuestras vidas llenas de proyectos, que es lo que os va a tener la sonrisa encendida y esa energía de pata negra que tenéis todos los de Canal Cocina. Gracias y disfrutad. Feliz Navidad a Canal Cocina, os espero a todos en Denia. Un besito fuerte.